Muy buenas tardes en América, muy buenas noches para Europa y para África. Tenemos, según he tenido el placer de verificar, queridas amigas y amigos que están participando desde tres continentes, desde América, desde Europa y desde África. Y esto al Departamento de Ciencias Sociales y al Departamento de Postgrado, en particular al Programa de Cursos Intensivos Válidos para el Doctorado, le da una satisfacción muy grande, porque este ciclo, que es una idea genial de un profesor muy caracterizado y muy querido de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que además integra, y de una manera muy destacada, la pléyade de profesoras y profesores del Programa de Cursos Intensivos Válidos para el Doctorado. Se trata de Juan Carlos Frontera, amigo mío al que tengo el placer y el privilegio de conocer desde hace muchos años y de trabajar junto con él en varias oportunidades y que no es raro que tenga ideas geniales. En este caso, su tema fue preguntarse cómo habrá sido la vida académica y personal en las universidades latinoamericanas durante las dictaduras en los países que han tenido dictaduras, militares o no militares, o más o menos militares, o militares y algo más. Empezó, como es lógico, por Argentina, normalmente uno empieza por casa, empezó por Argentina y tuve la alegría de que para esa primera reunión me convocó a mí. En realidad era una desgracia que a uno lo convocara a Juan Carlos porque significa que uno vivió la dictadura en la universidad. Y la verdad es que fue esa primera reunión que entiendo que está en YouTube, ¿no es cierto, Juan Carlos? Entiendo que está en YouTube. La primera reunión esa nos generó a los que participamos en ella, por lo menos en mi caso y lo hablé con otros, una especie de catarsis. Yo necesitaba hablar de esas cosas, necesitaba contar en algún lugar así público, necesitaba contar algunas de las vivencias que tuvimos durante aquellos años horrendos en que nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que hoy nos llena tanto de orgullo y de alegría, era una porquería. Y verdaderamente, sustancialmente, era una mala Facultad de Derecho en un mal país que tenía un mal gobierno. Y entonces necesitaba contar un poco cómo fue la vida y empezó a generarse también en otros colegas que dijeron yo también quiero que Juan Carlos me invite. Y en determinado momento Juan Carlos me dice bueno, ahora tenemos que salir de Argentina, tenemos que ver qué pasó en las universidades, en los otros países que tuvieron dictadura. Y entonces surge esta reunión, que es la primera fuera de Argentina, pero que no va a ser la primera, porque entiendo que van a ser varias más. Lo cierto es que realmente quiero dar mi pública y calurosa felicitación a mi querido amigo y colega, el profesor doctor Juan Carlos Frontera, por esta iniciativa, por llevarla adelante, por tener la tosudez y la energía de plantear y sostener este proyecto. Como siempre, Juan Carlos, el Departamento de Ciencias Sociales, que vos integrás siendo una persona muy querida y muy respetada en el departamento, siempre va a estar a tu disposición y va a apoyar esta iniciativa. Ahí tengo a mi querida compañera de gestión, la vice directora Andrea Gastrón, y seguramente nuestra integrante de nuestro trío de gestión, la querida profesora Isabel González Nieves, también te lo dirían, vamos a apoyar toda iniciativa que tienda a, desde nuestra Facultad de Derecho, apuntar a un mundo en el cual estas cosas no vuelvan a pasar. Veo con horror, Juan Carlos, con tristeza, con el corazón oprimido, como algunos políticos, algunos gobernantes, algunos que pretenden ser gobernantes en nuestros países, reivindican la época de las dictaduras militares y los gobiernos de las dictaduras militares como épocas positivas, como épocas buenas. Y por eso creo que tenemos que hacer un ejercicio de memoria. Es necesario, si los historiadores no nos vamos a ocupar de esto, ¿quién se va a ocupar de esto? Gracias, Juan Carlos, gracias y felicitaciones. Vamos a, entonces, aprender. Muchísimas gracias y muy buenas tardes y noches. En primer lugar, muchísimas gracias Ricardo por tus palabras y por tu afecto, que es lo que hay que rescatar más que nada, ¿no? Nosotros vamos construyendo a partir del afecto y como siempre hemos hablado, nosotros tenemos una responsabilidad social, ¿no? Y quien quiere ser docente es un actor de cambio y las generaciones que vienen detrás nuestro no lo vivieron. Para un alumno de grado es algo como que para nosotros fue la Segunda Guerra Mundial, como dijo Leandro Vergara en esa mesa, y fue fascinante cómo esos expositores, esos talentosos profesores que mencionaba Ricardo, se convirtieron en fuentes directas. Dejaron de ser profesores, dejaron de dar una exposición sobre un tema, y fueron fuentes directas y nos permitieron vivir, revivir ese momento. Y creo que son necesarios esos momentos de catarsis social. Ahí Andrea nos podrá dar mejor ideas, una mejor reflexión desde el punto de vista de la sociología. Quiero agradecerle a Marcelo Alegre, como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambroso Gioja, que hace dos años, hablando con él, que yo quería tener algunas actividades en el instituto, como alguna vez tuve, surgió la idea de este seminario de investigación sobre los 40 años de democracia en Argentina, preparándonos para festejar los 40 años del retorno a la democracia en nuestro país en el 2023. No falta tanto, y creo que hay que prepararse, hay que preparar la mente y hay que preparar el corazón para ese momento. Y nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas hicimos en estos 40 años, y cuántos desafíos fuimos superando, y cuánto crecimiento. A veces somos pesimistas frente a la realidad, pero hemos crecido muchísimo desde el punto de vista institucional en estos años. Hay un crecimiento en cuanto a la república y en cuanto a la democracia. Nos puede gustar más o menos algún momento, por nuestros espíritus críticos, pero lo hemos logrado. Nunca pensamos en estos 40 años, aún en las mayores crisis, que teníamos que volver a un gobierno dictatorial para solucionar el problema. El problema lo dio, la solución del problema fue la democracia, y fue la república. Este seminario quiero que lo veamos como un barco, ¿no? Un barco donde hay una serie de personas que están colaborando. Voy a mencionar a Gabriela Trevisan, que es una magíster, a Lorena Gurpegui, que es una alumna de grado que me está acompañando también en las comisiones, a cada uno de los expositores que han participado, que lo que quiero decir que ustedes son como el viento que va empujando las velas de ese barco, ¿no? Uno ocupa simplemente la posición del navegante que ve la carta por un poco más de experiencia o porque tiene esta labor. Y por supuesto, agradecer este apoyo que brinda Ricardo desde el Departamento de Ciencias Sociales, que va aceptando cada una de nuestras locuras, porque esa es la realidad. Uno llega con una locura y él la intenta encauzar. Así que gracias a cada uno de ustedes, a María Isabela, a Juan Carlos, a Simena, a Mayerlin, que tengo el privilegio de estar dirigiendo su tesis doctoral. Así que ahora me corresponde hacer silencio, presentarla a Mayerlin, que va a ser la coordinadora del evento, que lo va a hacer magníficamente. Quiero comentarles que Mayerlin López es mayor del Ejército Nacional de Colombia, es jueza penal militar con 11 años de experiencia, es abogada por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, es especialista en procedimiento penal, constitucional y justicia militar de la Universidad Militar de Nueva Granada, magíster en Derecho con Profundización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda. Y por supuesto doctoranda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Estoy seguro que esa tesis doctoral en nuestra ciencia jurídica va a marcar un antes y un después, no digo más nada, para que cuando vaya avanzando nos enteraremos de sus contenidos. Mayerlin, tenés el comando para decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias Ricardo y Juan, muchísimas gracias por este invitación tan especial. Es para mí un gran honor participar en el seminario de investigación auspiciado por el Instituto Gioja, por el Departamento de Ciencias Sociales y por el Departamento de Postgrado. Tan queridos y tan comprometidos con la disciplina jurídica y la investigación. Gracias, estimados Juan Ricardo, efectivamente en la tarde de hoy tendremos unas interesantes intervenciones donde relatarán desde diferentes perspectivas las vivencias de los claustros universitarios específicamente en las facultades de Derecho en aquellos tiempos tan difíciles de dictadura en nuestros hermanos países de Brasil y Chile y Colombia. Son bienvenidos todos y todas a esta interesante charla para discutir y disfrutar con una buena taza de café. Acá tengo mi pocillo, obviamente café colombiano o para el caso de nuestros hermanos argentinos un buen mate. Aprovecho para dar un saludito especial a todos aquellos que nos acompañan en esta reunión desde sus casas o desde los lugares de trabajo que podrán enriquecernos con sus inquietudes y comentarios a través del chat. Preguntas que iremos recolectando para luego debatirlas, pero se ruega el favor de indicar el nombre del expositor a quien va dirigida la pregunta. Bueno, entrando en materia, es un placer para mí presentar a nuestra primera invitada. Ella es María Elizabeth Gimareis Teixeira Rocha, quien es una importante ministra en Brasil y tiene un currículo muy extenso, pero para mencionar unas pocas cosas, María Elizabeth es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Federal de Minas Gerais. Adicional a ello, es doctorada honoris causa de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Lima, Perú. Ella tiene un magister en ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Católica Portuguesa en Lisboa, Portugal. Nuestra invitada es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Es una destacada profesora universitaria y es autora de varios libros y artículos jurídicos publicados en Brasil y en el extranjero. Para destacar, María Elizabeth ha recibido varios premios en el área de los derechos humanos por desempeñarse como defensora de las minorías y del Estado de Derecho Democrático. Atención público, María Elizabeth es la primera mujer nombrada como ministra del Superior Tribunal Militar de Brasil, instalada en el año 2007. Se ha desempeñado como ministra vicepresidenta del Superior Tribunal Militar de Brasil en el lapso de marzo del 2013 a junio del 2014. Y como ministra presidenta del Superior Tribunal Militar de Brasil de junio de 2014 a marzo del 2015. Debemos exaltar a nuestra expositora, puesto que es la primera mujer en presidir el Superior Tribunal Militar en sus doscientos doce años de existencia. No voy a ahondar más en sus magníficos antecedentes y procederé a darle la palabra a nuestra ministra. Bienvinda, María Elizabeth, y gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, doctora Marilyn López. Es un gusto muy grande conocer una colega de magistratura como yo, una magistrada militar, tan joven, tan bela, tan capacitada y competente. Muchas gracias. Yo no hablo castellano, pido muchas desculpas. Mi castellano es terrible, entonces hablarei en portugués. Despacio para que todos me comprendan. Inicialmente, yo agradezco al profesor Dr. Juan Carlos Fronteira y al mi queridísimo amigo, profesor Dr. Ricardo Rabinovich, siempre por un honroso convite en participar de este relevante seminario para discutir las faculdades de derecho latinoamericanas en el tiempo de la dictadura. Una tragedia que assoló nuestros estados, nuestro pueblo y nuestra alma. Yo cumprimento mis colegas de mesa virtual y envío un beso especial a querida amiga profesora Dr. Andrea Gastron. No Brasil, en 1964, los militares depusieron el presidente de la república y asumieron poder. Fue un golpe de estado diferente porque fugió al padrón de los puestos tradicionales, de los puestos costumeiros, que era depor los presidentes y después devolver el cargo a los civis. Desta vez, el seguimiento fardado decidió tomar las reglas del gobierno, iniciando así un largo periodo dictatorial que se extendió de 1964 a 1985. Cuando los militares alzaron el poder sin dificultades y con pocas resistencias, se dieron cuenta de la ausencia de un proyecto para el Brasil, una vez que la única bandera era banir la amenaza del comunismo que rondaba la nación. Vitorioso golpe y antes de la definición de nuevos rumos, perseguir los vencidos fue la palabra de orden y el primer objetivo. Y entre ellos estaban los sindicatos, las organizaciones de trabajadores rurales y las universidades, alvos prioritarios de las situaciones repressivas. En la visión del golpismo, las universidades habían se tornado centros de proselitismo marxista-leninista y de recrutamiento de las izquierdas. Y allí residiría un de los principales focos del perigo inminente que Brasil corría y de contraposición al gobierno recém-instaurado. Por consecuencia, un de los primeros alvos de la dictadura fue promover, en el interior de las instituciones de ensino, un expurgo porque la izquierda tenía gran influencia. Con el paso del tiempo, la dictadura abraçaría la idea de una reforma universitaria prevista en las reformas de base anunciadas por el presidente de Pozo, João Goulart, en los años de 1960, pero evidentemente sobre otros moldes. Lo cierto es que desde el final de la década de 50, las universidades habían se tornado, en la visión de los militares, los locos de propagación ideológica, sobre el influxo de eventos mundiales como la Revolución Cubana, las guerras de libertad en Ásia y África, el crecimiento urbano, la industrialización, la expansión y la organización de los movimientos sindicalistas y campesinos. En un contexto general, las vivenciaron mudancias significativas a lo largo del tiempo, pasando de acanhadas formadoras de bachareis a instituciones de ensino que bradavam por transformaciones sociales. Y para se tener una idea, fue notable el aumento del número de estudiantes universitarios en los 20 años que se siguieron a Segunda Guerra Mundial en Brasil. Los 30 mil matriculados en 1945 saltaron para 142 mil en 1964. Los estudiantes universitarios, portanto, se tornaron un grupo visivo e influente, nomeadamente porque se concentraram nos grandes centros urbanos. No inicio de 1960, a Unión Nacional de Estudantes, a UNE, era un ator atuante no debate político, sobretudo no período do governo Goulart, que acolheu varias de sus reivindicações e distribuiu cargos oficiais a militantes egressos das organizações estudantis. Então, jovens universitários participaram de varias atividades voltadas para a mobilização popular naquele período, como campanhas de alfabetização, de criação de sindicatos rurais ou de organização de comunidades caríces. Não é de se admirar, então, que o reacionarismo se desse conta da força avassaladora dos estudantes. Conquanto houvesse grupos estudantis de direita, a maioria das lideranças falava em revolução e socialismo, onde se entremeavam marxistas ligados ao Partido Comunista do Brasil e socialistas cristãos. E entre os professores universitários, a situação, contudo, se diferenciava. E as ideias esquerdistas não encontravam tanta receptividade. No magistério acadêmico, fortes eram os laços com os valores conservadores e, em alguns casos, até com a extrema-direita. Em geral, as faculdades de Direito e de Medicina representavam baluartes do anacronismo e, com raras exceções, o corpo docente pendia politicamente para o centro. É claro que havia docentes com opiniões progressistas, alguns até com militância no Partido Comunista ativa ou pregressa. E havia também um pequeno grupo de jovens professores na faixa etária entre os 20 e 30 anos que partilhava os ideais do movimento estudantil do qual, aliás, eles eram egressos. Mas os docentes sensíveis aos apelos da esquerda representavam uma minoria nos meios universitários antes de 1964. Um dos problemas mais sentidos e mais criticados nos debates que permearam os anos 60 era a estrutura básica da universidade brasileira. Elas eram compostas por professores catedráticos bem remunerados, com total domínio sobre as respectivas áreas curriculares. Os catedráticos, eles detinham a prerrogativa de selecionar pessoalmente os seus assistentes, professores e pesquisadores e também definir os conteúdos pedagógicos de ensino. Os cargos eram vitalícios, o que gerava práticas nepotistas com a contratação de parentes para auxiliá-los como auxiliares. E, ademais, os catedráticos controlavam as estruturas decisórias principais, tais como as congregações e os conselhos universitários. Então, a evidência era um sistema nefasto à produção do conhecimento e a circulação de ideias. E, em contraste com o imenso domínio dos catedráticos, os demais docentes, instrutores, auxiliares e assistentes, recebiam parcos vencimentos e eram forçados a acumular aulas em várias instituições. Essa situação resultava numa escassa produção da pesquisa e em professores ausentes e desmotivados. De certo modo, a própria denominação universidade era imprópria, porquanto, na verdade, o que havia era uma frágil junção de faculdades autônomas. Os diretores recebiam as dotações orçamentárias diretamente do governo federal, contratavam e gastavam sem prestar contas à reitoria. Até a seleção de novos alunos era descentralizada, onde cada faculdade estabelecia os seus exames de ingresso. E a ausência de coordenação gerava ainda um outro problema. Era comum a cátedra, a superveniência, a superposição de cátedras dedicadas à mesma área em diversas faculdades. Por exemplo, a Cátedra de Medicina Legal na Faculdade de Medicina e uma outra na Faculdade de Direito, gerando essa duplicação de cursos e de ensino para fins idênticos. E, por tudo isso, a reforma universitária se fazia premente. Ela foi promulgada pela Lei de 255.540 em 28 de novembro de 1968, durante o governo do segundo presidente militar brasileiro, Costa e Silva, que estabeleceu as normas de organização e de funcionamento do ensino superior e a sua articulação com a escola média. Enfim, foram extintas as cátedras, introduziu-se o regime de tempo integral, a dedicação exclusiva dos professores e a estrutura departamental restou consolidada. A lei orientou-se, de acordo com o modelo universitário norte-americano, de divisão dos ciclos em básico e profissional, com dois níveis de pós-graduação, o mestrado e o doutorado, e a adoção de sistema de créditos com a matrícula por matéria. As universidades privadas foram reconhecidas como entidades assistidas pelo poder público e foram suprimidas definitivamente as verbas orçamentárias vinculadas. Pode-se dizer que a reforma do ensino superior de 1968 foi verdadeiramente um mecanismo utilizado pelo governo para impor medidas disciplinárias de cooptação e controle do pensamento crítico das classes estudantis. E o resultado desse processo descortinou as escâncaras não se revestir a educação para o regime num direito fundamental para a consolidação da cidadania e a autorrealização pessoal. Antes, ela fora concebida como um objeto de consumo e de manipulação ideológica. Se, ironicamente, a reforma de 1968 produziu efeitos benéficos ao ensino superior brasileiro, por haver modernizado as universidades federais, criado condições propícias para a articulação do ensino em paralelo à pesquisa, porque aboliu as retrógradas cátedras vitalícias com a consequente introdução do regime departamental e porque institucionalizou a sua carreira acadêmica, mediante a vinculação do acesso e da progressão docente à titulação e, sobretudo, pelo fato da pós-graduação haver se tornado um instrumento fundamental de renovação do ensino superior no Brasil, claros foram os propósitos da ditadura promovê-la, referendar o seu projeto deslegitimante de dominação por meio da cooptação da inteligência acadêmica. E, em realidade, a educação de um modo geral durante os governos de exceção transformou-se num instrumento de controle e de disseminação de ideias para a legitimação do poder usurpador que buscava reproduzir um modelo econômico modernizante conservador propalado pelo capitalismo internacional. O ensino superior privado, após 1968, passou a ser qualitativamente distinto em termos de natureza e objetivos em relação ao período precedente. Estava-se diante de um novo sistema estruturado nos moldes empresariais voltado para obtenção do lucro e do rápido atendimento das demandas do mercado. Um padrão nefasto que subverteu a concepção pedagógica e transformou o alunado em uma clientela de consumidores educacionais. O desejo de uma universidade para todos provocou a queda acentuada na qualidade de ensino e tornou as faculdades particulares verdadeiras fábricas de bachareis, quase sempre desqualificados para o mercado de trabalho, uma realidade que lamentavelmente perdura até os dias atuais. E nessa altura é chegado o momento de falar sobre os cursos jurídicos. Os cursos de direito, assim como os demais das áreas humanas, nunca foram prioritários para a formação do Brasil Grande, que era o slogan da ditadura, porque, segundo os detentores do poder, o país necessitar de um desenvolvimento acelerado que somente poderia ser obtido pela modernização científica, tecnológica e administrativa universitária. E, acorde a essa concepção, a reforma deveria almejar objetivos econômicos e políticos. E, nesse sentido, sob o ponto de vista econômico, o regime apoiou a formação de engenheiros, de economistas e de tecnólogos, que eram áreas consideradas estratégicas para o crescimento do Estado brasileiro naquele momento. As mudanças para o passo ocorreram junto com a repressão. E aqueles que não se encaixavam no perfil imposto eram considerados subversivos e perigosos, o que ocasionou punições, demissões e expulsões. Sob o viés político, buscou-se conquistar o apoio dos meios acadêmicos ao projeto autoritário de governo e neutralizar a oposição. E, no tocante ao ensino jurídico, a reforma de 68, ela reforçou a alienação das faculdades de direito elitistas e reacionárias por vocação. A acomodação, eu diria mesmo, a cooperação delas com os governos de exceção, se explicitou no aparato normativo estatal construído pelo regime militar. Isso porque, curiosamente, os generais brasileiros que destituíram João Goulart preocuparam-se em revestir de aparente legalidade democrática e jurídica ao regime autoritário e, para tanto, eles contaram com o prestimoso auxílio dos seus juristas mais fiéis. De fato, a preocupação com a construção de uma engenharia constitucional autoritária esteve presente desde os primórdios do golpe. No seu discurso de posse, proferido perante o Congresso Nacional em 15 de abril de 1964, o presidente Castelo Branco, o primeiro dos presidentes militares, afirmou que defenderia com honra e lealdade a Constituição brasileira, embora 15 dias antes tivesse participado ativamente da derrocada de um governo legitimamente eleito. Indiscutivelmente, a farda contou com o terno e a gravata. Contou com os serviços de renomados juristas incensados pela utopia autocrática de modernização do Estado Nacional por meio da doutrina da segurança nacional e de combate ao comunismo. E, para isso, os juristas de 1964 ofereceram ao regime uma teoria jurídica para referendá-lo. Auxiliaram a construção de uma ordem normativa que nulificava a possibilidade de autonomia do direito em relação à política, permitindo a institucionalização da intolerância contra os inimigos internos. E, graças à suspensão dos direitos e garantias fundamentais habilmente construídas pelos juristas da Revolução, como se autodenominavam, a legitimidade constitucional seria levada ao debaque a serviço das conveniências dos donos do poder. Não por acaso, durante o regime militar, a área que mais cedeu quadros para a composição civil dos ministérios foi precisamente a jurídica. Dos 85 ministros da ditadura, 30 tinham formação em direito, em contraposição a 16 militares. Essa participação foi decisiva, foi fundamental para a construção da nova ordem autocrática edificada após a ruptura da Carta de 1946. Os juristas da ditadura assumiram a tarefa de organizar uma aparente racionalidade normativa destituída dos princípios que orientavam o Estado democrático de direito, limitando os poderes estatais, dos ex-federados e as liberdades civis. No lugar de uma constituição comprometida com o democratismo e com a legitimidade, auxiliaram a implantação de uma ordem legal fundada na nefanda doutrina de segurança nacional moldada pelo National War College americano, cujo arremedo no Brasil era a Escola Superior de Guerra. E a ordem jurídica ditatorial foi nutrida por atos institucionais de exceção e constituições otorgadas pelo Poder Executivo, a de 67 e posteriormente a de 69, que serviu para caçar opositores do regime, suspender direitos e garantias, suprimir os direitos parlamentares, centralizar o Estado, suprimir as competências federadas, tudo em nome do combate à subversão. E coube aos juristas, darem um respaldo normativo. Por último, e já caminhando para o final, mas não menos relevante, um significativo aspecto que contribuiu para a alienação das faculdades de direito foi o seu isolamento dos campos universitários. As faculdades mais destacadas de direito no Brasil ainda hoje, e eu nomeio a de São Paulo, a de Recife de Olinda, a de Belo Horizonte, a do Rio de Janeiro, dentre outras, sempre funcionaram em prédios isolados fora dos campos universitários. E eu cito, para ilustrar o que eu digo, uma frase, para ilustrar esse distanciamento, uma frase de um antigo professor da USP, que eu não irei nomear, obviamente, que é uma das faculdades mais tradicionais de direito do Brasil, que era notório que a faculdade de direito era a entidade menos universitária da universidade. É um pensamento que reflete o espírito corporativo, de clã, da maioria dos professores, e o exílio voluntário das faculdades de direito frente às congêneres das ciências humanas, proveniente de um sentimento de superioridade em relação às demais, que nunca consentiu que elas fossem tomadas pelo espírito universitário. E desse modo, lamentavelmente, as faculdades de direito no Brasil, elitistas e conservadoras, foram totalmente privados daquele quid pro quo que abre a compreensão da juventude aos problemas universais, aos fenômenos sociais, à unidade da ciência e do conhecimento humano. E essa postura, obviamente, não preparou seus integrantes, tanto docentes quanto discentes, para influírem na construção de uma sociedade atualizada e moderna, que se expande para além das fronteiras rumo ao humano. Mas, e agora já concluindo, a despeito da eliminação da academia jurídica, é imperioso louvar o papel corajoso e destimido dos advogados que combateram na linha de frente as violações dos direitos humanos, muitas vezes com sacrifício da própria vida durante a ditadura militar. A atuação valorosa e combativa da advocacia brasileira, fundamental para a redemocratização do país, redimiu, ao menos em parte, a condenação histórica dos profissionais do direito. Muito obrigada a todos. Fantástica intervenção, Maria Elizabeth. Muito impactante os relatos expostos. Realmente é complexo condensar tantos eventos em tão pouco tempo para esta charla. Felicitaciones. Realmente nos deixas impactados. Más adelante daremos el espacio para responder las inquietudes que surjan en esta charla tan amena. Y por el momento me permito presentar a nuestra segunda invitada, Isabel Jimena González Ramírez. Es una colega chilena, quien es una importante investigadora y jurista con un extenso currículum, pero de manera sucinta debo señalar que Isabel es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es magíster en Derecho Penal y doctora en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Adicional a ello, es una reconocida docente de pre- y postgrado en materia de Derecho Penal y Justicia Restaurativa y como dije anteriormente, Isabel es una destacada investigadora con numerosas publicaciones en la línea de la justicia restaurativa. Ella es directora de proyectos de investigación para organismos internacionales, para la Defensoría, Ministerio de Justicia y Universidad Central. Nuestra hermana chilena fue directora nacional del programa Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia. Fue jefa del Departamento de Asistencia Jurídica y además dirigió la Red de Mediación Penal en Chile. También se desempeñó como investigadora en la Defensoría Penal Pública. Y como dato interesante, Isabel fue durante diez años la directora del Centro de Mediación, Negociación y Arbitraje de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile. Debemos destacar a nuestra invitada por ser la creadora y directora de los Magister en Arbitraje, en Mediación y en Justicia Restaurativa. Y adicional a ello, Isabel es docente e investigadora del claustro doctoral de la Universidad Central de Chile. Terminando con esta impresionante presentación, sin más preámbulos, entonces aprovechamos para escucharla y le agradecemos muchísimo que esté acá compartiendo su ponencia con nosotros. Bienvenida, Isabel. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Muy buenas tardes. Primero que todo, un saludo a todos los asistentes y especialmente al doctor Juan Carlos Frontera, director del Instituto de Investigación del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a quien agradezco la invitación a este interesante seminario, junto a mi querido guía y profesor, doctor Ricardo Rabinoy. Bueno, la presente ponencia, llamada las facultades de derecho en Chile en tiempos de dictadura, da cuenta del contexto sociohistórico y discursivo de los principales hitos de las políticas públicas de educación superior en Chile que se comprendieron entre el año 70 y el 2010, que aluden a la dimensión curricular en la educación superior y en particular en las escuelas de derecho en tiempos de dictadura. Existieron tres etapas que es importante destacar. El primero, el gobierno de la Unidad Popular de 1970 a 1973, el cual se sustentaba en un proyecto de educación nacional unificada con un marcado acento de influencia estatal y arraigado en la ideología de socialismo democrático. Un segundo, la etapa de un gobierno militar de 1973 a 1990, que redefine el currículum nacional escolar junto al cierre de algunas carreras universitarias y a la posterior proliferación de las universidades privadas. Y el tercer periodo democrático de 1990 hasta la fecha, en el cual el Estado deja de ser un ente rector transformándose en un agente orientador. A través del análisis crítico del discurso, según Bandit, se explican los elementos ideológicos de las políticas educativas que permiten develar los tránsitos del poder, sus estructuras y los modelos hegemónicos que definen la actual política curricular neoliberal chilena. Así, la política educativa del gobierno de la Unidad Popular de 1970, como decía el 73, que parte de un Estado docente con elementos socialistas y activos revolucionarios, pasa al Estado subsidiario el 11 de septiembre del 73, momento que comienza 17 años de dictadura con planteos neoliberales inspirados en Friedman, propiciando una fractura en la educación, entendida como un bien público, cambiando el enfoque inminentemente crítico y participativo de la política educativa del gobierno de la Unidad Popular para dar paso a un sistema privado y al principio de subsidiariedad del Estado, que transforma más bien la educación en un producto de mercado, con una crisis estructural en términos formativos, puesto que hace que lo pedagógico se desdibuje y el debate se centre en el financiamiento. Plantea, bueno, Lecloa, Alba Morelli y Joana Vargas, que el currículo es el que debían estar en línea con los problemas sociales relevantes, como son la inclusión social, la multiculturalidad, la educación ambiental, el género, entre otros, según Morelli. El que se encontraba invisibilizado y en tensión histórica por los modos de las políticas públicas que siguieron tendencias internacionales, alineándose con proyectos políticos hegemónicos, que van más allá de la política partidaria y que invisibilizan el discurso alusivo a la calidad curricular. En materia educativa han existido en los últimos 50 años dos periodos ideológicos opuestos. El primero, el gobierno de la Unidad Popular, y segundo, el neoliberalismo iniciado en el golpe militar, el año 1973. La Unidad Popular utilizó como eje central para la educación la Escuela Nacional Unificada, ENU, el año 72, creando un sistema unificado de educación donde la visión humanista que integra el trabajo productivo e intelectual otorga protagonismo a la comunidad en las políticas educacionales, que influyó en las carreras y mayas que se impartían en las universidades, y sobre todo en las carreras de las ciencias sociales como el derecho. Las políticas educativas proponían la educación permanente y la construcción de una vía chilena del socialismo, la cual se arraiga en el concepto de Estado docente y en el discurso revolucionario que proliferaba en los años 70 en América Latina y que buscaba superar algunas contradicciones del sistema capitalista. Así, y aunque el acento no estaba puesto en la educación superior, el gobierno insta al mundo académico a orientar su actividad hacia las necesidades reales del pueblo, para lo cual enfatiza la participación de toda la comunidad en el gobierno universitario, asegurando las autonomías de las instituciones y el pluralismo ideológico, según Palomo. El gobierno de Allende busca la politecnización, jóvenes formados técnicamente para el mercado de trabajo, y luego con universidades abiertas a todos, como el sistema alemán. Y la antiestilización con una política que no se reproduzca en los esquemas sociales para seguir gobernando. Tema del poder que trata Foucault y Bourdieu es su teoría antilista de la enseñanza universitaria, lo cual produce resistencia a los estudiantes de derecho de la Universidad Católica, especialmente plantel privado donde los alumnos seguidores de la corriente gremialista oponen fuerte resistencia que insta a la intervención de las fuerzas militares, lo cual acontece el 11 de septiembre del año 73, poniendo abrupto fin a las ideas de la educación crítica y emancipatoria. Así, tras el derrocamiento del gobierno y el suicidio del presidente Salvador Allende, comienza el período de dictadura militar con una concepción de educación de acuerdo al mérito y capacidad de consumo, según Gentil. Hay diversos documentos que son generados por el gobierno del general Pinochet, los cuales dan vida al modelo educativo neoliberal que rige hasta hoy. Antes de que se redactara la Constitución del 80, se crea la resolución exenta 3.102 del año 75, estableciendo alineamientos para la educación superior, como son, no se aceptarán la difusión proselitista de ninguna doctrina o idea que atente contra la tradición, la unidad nacional, contra el sentido libertario y democrático de la institucionalidad chilena, o contra la integridad de la familia o la nación. La educación no podrá ser usada con fines políticos contingentes. Asimismo, corresponde al Estado crear y mantener establecimientos educacionales en todos los niveles en la medida en que la iniciativa particular sea insuficiente, Estado subsidiario, para cubrir las necesidades del país. Así, las escuelas de derecho, en su currículum, comenzaron a tener como centro la familia, la nación, con una mirada muy nacionalista, paternalista y autoritaria, dando un enfoque muy parcial a las materias de historia del derecho, de derecho político, constitucional, filosofía del derecho, entre otras. Con dicho documento, el gobierno abre las puertas a la política de voucher de Olivia Gascot, el cual no es entregado a los estudiantes, sino a las universidades. De igual modo, esto va a conllevar a que en la década del 80, muchos grupos empresariales insten e instalen universidades privadas con declarados fines de lucro. Las fuerzas armadas, además de haber asumido el poder político con representantes de los intereses de grandes grupos económicos, focalizaron los objetos del Estado al servicio de una represión sistemática contra todo aquello que definían como subversivo. Así, la censura, la persecución y la desaparición de personas se extendieron a todos los ámbitos de la vida y no fue una excepción la educación. Si se suprimieron en la escuela de derecho los centros de alumnos y las organizaciones intermedias, considerados como focos potenciales de peligro y de subversión que habrían que perseguir, silenciar y de alguna manera erradicar. La función social de la educación, especialmente la escolar, adquiere fuerte presencia en términos de disciplinamiento y restauración de un orden social funcional a determinados sectores de intereses dominantes. Prevalece una perspectiva técnica de los contenidos curriculares y de la metodología didáctica en las escuelas de derecho. Hay concepciones de enseñanza y aprendizaje unidireccionales del profesor a alumno en términos más bien autoritarios, con énfasis en la transmisión de valores, valores propios del régimen militar, con clases magistrales sin participación clara de los alumnos, con normas tendientes a la formación de un sujeto domesticado. En el ámbito del Ministerio de Cultura y Educación publicó un manual para perseguir y censurar a los opositores de la dictadura en el sistema educativo, con la finalidad de que los docentes y estudiantes crecieran y vivieran bajo valores propios del gobierno, como la disciplina, el orden, el respeto por los símbolos patrios tradicionales, familiares y religiosos, con una impronta de raíz autoritaria en la transmisión de contenido, con un sujeto educativo que recata órdenes, sumado a que se retiraba de los planteles de estudio aquellas materias que daban lugar a la opinión o debates sobre temas sociales plausibles de alterar el orden. Se excluían contenidos, oprimiendo la posibilidad de reflexión social sobre el derecho. Hubo un fuerte control sobre los materiales de estudio, eliminando textos de la bibliografía y biblioteca que orientaban a valorar los derechos humanos, reemplazándolos por irrestricta adhesión al Estado. Yo recuerdo que en la bodega de mi casa, mi padre escondía bibliotecas de compañeros, amigos y docentes, estudiantes de las universidades de Chile, que era la universidad de él. La actitud de las comunidades educativas ante la violación de los derechos humanos fue dispar. En algunos casos adhirieron acríticamente al discurso oficial, mientras el resto optaba por el silencio. El sistema educativo que implementa el régimen militar establece sus bases durante el trienio de 1979 al 81, avalado por la Constitución Política de 1980, con el ideólogo Jaime Guzmán, que fue mi profesor en la Universidad Católica de Derecho Político y Constitucional. Pero antes el gobierno adoptó una serie de medidas coercitivas respecto de las modalidades democráticas existentes y otras preparatorias para su sustentación ideológica y organizacional. Así, una de las primeras medidas que se tomaron en la dictadura en las instituciones educativas fue su depuración ideológica interviniendo en los planteles de enseñanza superior por medio del Decreto Ley número 50, que unificó los criterios de su dirección, lo que significó la designación de nuevos rectores delegados, los cuales debían realizar una limpieza en todo el estamento universitario, los que tenían las atribuciones y recursos necesarios para intervenir, modificar, crear y refundir y suprimir unidades académicas y departamentos. Y además, el poder de remover y destituir al personal académico y administrativo de la universidad, exonerando a todos los docentes con líneas de pensamiento distintas. Pero la verdadera reconvención del sistema es tener sus primeros planteamientos con el Plan Nacional de Desarrollo que cubrirá los años 78 al 83, un sexenio en que el Estado traspasó la gestión educativa a instituciones intermedias y sostenedores empresarios educacionales como primer paso hacia la privatización de la enseñanza. Así en 1979 parte el Plan de Municipalización de la Enseñanza Básica y Media de acuerdo a la política de descentralización de administración que correspondía a los municipios y la parte técnica iba a quedar en mano del Ministerio de Educación. Es así como 100.000 profesores fueron vistiendo simbólicamente la uniforme municipal con despidos arbitrarios. También se descentralizó aún más la acción del Estado con la promulgación de la Ley 18.962, es decir, la Ley Orgánica Conticional de Enseñanza llamada LOCE. A fin de la dictadura, en marzo de 1990, se dictó y rige por 16 años después de terminada la dictadura y que será derogada recién en el 2006 con la ley que implica la apertura absoluta del sistema educativo superior al mercado, según Oliva y Gascon, creándose el Consejo Superior de Educación y el sistema de acreditación, el Estado se desmarca de su rol de educador y establece una educación superior como un derecho. Del compromiso de la legislación del 81 se otorga financiamiento público a universidades e institutos. a partir del año 89 entre el sistema de financiamiento indirecto y con un reglamento que debe, es decir, cualquier persona natural o jurídica puede crear un establecimiento privado o universitario, solo con un reglamento que debe excluir la participación con derecho a voto de los alumnos, fíjense, y de los funcionarios del gobierno universitario. hasta hoy día rige ese elemento. Los estudiantes por su formación tienen una escasa capacidad crítica mostrando un alto grado de deserción en los primeros años, con nula discusión, interacción y desarrollo de capacidad crítica. Nos encontramos frente a un estudiante pasivo, sin capacidad de organización y movilización. A partir del año 87 se crean varias universidades privadas las que por ley no pueden tener fin de lucro, pero tienen diversos mecanismos para lucrar, es decir, los socios de estas corporaciones reciben dinero como dueños de las empresas y por otro lado como directivos de las universidades, formando grupos polisociológicos más bien como el Opus Dei, los legionarios de Cristo, adventistas, masones, fuerzas armadas, universitarias, universidades con estas ideologías y organizadas por estas entidades. Las universidades privadas implementan carreras que le significan mayor ganancia y menor costo institucional. Son instituciones de tiza y pizarrón. Por eso proliferan las carreras como el derecho, donde la demanda es muy grande y la oferta significa poca inversión. Esquivan las carreras artísticas, las de salud, las de investigación científica, que requieren mucha inversión. Ahora, en carreras de derecho, su composición docente era la mayoría de profesores taxis, con bajas remuneraciones e inseguridad laboral, con un equipamiento deficiente. Las investigaciones y extensión del derecho son casi nulas en derecho y las universidades son como colegios superiores. Los alumnos no les interesa la formación integral del ser humano, sino un medio al título para poder ingresar al mercado laboral. Prima el individualismo con ausencia y ausencia grupal. Así, la Ley 20.129 del 2006 establece la calidad de responsabilidad de sus propias instituciones y no de un organismo externo a ella, sin perjuicio de que la garantía pública de la calidad sea prevista externamente mediante procesos sistemáticos de evaluación. tras la delegación de la LOCE y la promulgación de la Ley General de Educación, el año 2009, cuya génesis no estuvo en el Congreso, en el Ejecutivo, sino en las demandas sociales. Quisieron que miles de estudiantes y sus familias se volcaran a la calle para poner la agenda en el tema de la calidad educativa y su financiamiento. que comenzó el año 2006 con la revolución de los pingüinos, le llamaron a los estudiantes de los colegios, que provocó modificación en las instituciones, pasando de un carácter técnico a establecer nuevos derechos y deberes que el deber del Estado de asegurar la educación de calidad a sus distintos niveles. Así en 2011, tras 21 años de democracia, fíjense, y en un mercado universitario con tendencias hegemónicas, en cuanto a la dimensión curricular, las críticas hacia el lucro, la calidad y el financiamiento en todos los niveles educativos, se hace presente en las calles, logrando un cambio al financiamiento de la educación escolar y prohibiéndose el copago en los colegios particulares subvencionados, pasando a ser gratuitos. Sin embargo, aquello no fue posible hasta hoy. Los alumnos hoy día escogen planteles según su capacidad de pago, ranking, y por la calidad curricular, no por la calidad curricular, ni por la visión, ni visión, ni valor, ni por el proyecto educativo de la institución. Así el rol subsidiario del Estado y el desdibujamiento de lo curricular conllevó a que el órgano estatal asume un rol de supervisor que debe garantizar que el derecho a la educación, más no la calidad educativa, es que es un desafío para la nueva constitución que se está gestando en Chile. Tras la llegada de la democracia, los países han ratificado el Convenio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y están obligados a dar cumplimiento a principios de aplicabilidad y adaptabilidad de la educación. Dando importancia al currículo, el Estado debe generar texto jurídico y proveer a recursos financieros. Así la política pública educativa en democracia no pone el acento en la calidad del currículo, sin embargo impulsa diversos instrumentos de rediseño curricular que tienen que ver con proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación superior con el MESESU. Tras el retorno a la democracia, comienza a regir el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales ratificado por Chile, que establece el derecho de todas las personas a acceder a la educación. El Estado se compromete a cumplir, a respetar el ingreso igualitado según capacidades, implantándose progresivamente en la enseñanza gratuita, libertad de enseñanza. Se entrega al aparato estatal la potestad de definir estándares de calidad. Sin embargo, debido a la preocupación del Estado por la cobertura y la calidad del currículo, hoy día la calidad tampoco es el eje central. En materia política, entre 1990 y 2010 Chile fue gobernado por la coalición de centro izquierda, que desarrolló política educativa con la misma orientación curiosamente neoliberal de la dictadura, intentando conjugar la participación del Estado y el mercado, y cuyo sustento curricular está en algo tecnócrata y más bien con el flujo del espacio europeo de educación superior, el cual insta a las universidades latinoamericanas al sistema de créditos transferibles y los procesos de armonización curricular a través de programas de mejoramiento de la calidad de la educación superior, los modelos de formación por competencia, los que reemplazaron las asignaturas y módulos que teníamos antiguamente, y la supremacía de los indicadores de empleabilidad, retención, de matrícula, egreso oportuno, pasan a ser importantes y medibles por estas instituciones de acreditación. Por sobre la calidad del currículo. La Ley 20.129 promovió la relevancia de la calidad, cobertura y equidad del sistema alineando discursos educativos a los derechos humanos. Se enmarca un sistema de aseguramiento de la calidad que reúne a las agencias para mantener diversas entidades y velar por un financiamiento que pueda subsistir, lo cual implica que entre el 2010 y el 2020 se cierran muchas universidades, bastante, no tantas, pero no por la mala calidad del currículo, sino porque el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación que produce, en el fondo no había, porque no tenían sustento económico, que produce estandarización de forma y fondo de todas las universidades. ¿Cómo conclusiones? Primero, la revisión socioeconómica, tres períodos políticos y ideológicos, como son la unidad popular, la dictadura y la democracia, ha demostrado que en materia de políticas educativas, el currículo no se encuentra una tensión entre las distintas políticas educativas. Asimismo, la LOCE, la LEGE, que hemos mencionado, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, no instan a disponer de un currículo pertinente y adaptado, como exigen estos convenios internacionales, convenciones internacionales, y las necesidades descaracterísticas de contexto sociocultural de los estudiantes, sino que evidencian que el debate estaba aún focalizado en los temas de libertad de enseñanza, el derecho a la educación, el acceso a la gratuidad, pero aún sin centrarse en el tema de la calidad que queda a nivel legal, siendo un desafío para la nueva Constitución. Como segunda conclusión, la educación superior chilena es atípica, puesto que aproximadamente el 85% de los estudiantes cursa carreras en entidades privadas, las cuales reciben aporte estatal, sin embargo el 64% del financiamiento es privado, en contraposición con el 30%, que es el promedio en países de la OCDE. Ahora, el tercero, el Estado en Chile entrega aportes a la entidad privada exigiendo cumplan políticas de acreditación, lo que implica que los proyectos educativos y curriculares deben acomodarse a designios de agencias estatales, desdibujándose los sellos institucionales. En Chile actualmente existen 31 universidades que imparten carreras de derecho, 29 acreditadas, 2 no acreditadas, 14 de ellas imparten en plateles estatales tradicionales, confesionales algunos, y 17 carreras pertenecen a entidades privadas y confesionales, no tradicionales. Ahora, los datos emanados del informe OCDE arrojan que la calidad de la educación en Chile está muy por debajo de los estándares internacionales. Se evidencia que la política educativa de las escuelas de derecho chilena no están en línea con la inclusión social y multiculturalidad, la educación ambiental, la alfabetización digital, el género y el discurso académico. Así el debate curricular es inexistente, consagrándose lo hegemónico en un rol estatal pasivo, que no puede o no quiere asegurar la calidad del currículo, asumiendo un rol subsidiario a través de vouchers que no llegan a los estudiantes de menor calidad. Se aprecia que tanto las corrientes tecnocráticas del currículo como el problema del financiamiento han contribuido al desdibujamiento de sus fines humanistas y a un proyecto social amplio que puede interpelar formas de abrir conciencia social y valórica de los sujetos educativos. En cuanto a las facultades de derecho en tiempo de dictadura, podemos decir que había miedo. En todo el mundo, todos agachaban la cabeza y acataban si no se aplicaba una ley de prescindibilidad. La posibilidad de expresarse y manifestar fue altamente censurada. A su vez, entre los distintos actores del sistema educativo se fueron construyendo relaciones de fuerza, compreeminencia de lo piramidal y vertical, inspectores, directores, docentes y después estudiantes. Este tipo de lógica y práctica fueron de alto impacto de las actuales generaciones de adultos y del sistema educativo, generando hoy improntas y prácticas educativas difíciles de revertir. Nunca se debatía plan de estudio, se imponían todos los materiales, no se podía hablar de cualquier cosa en el aula, pasaban a controlar las clases y hasta habían alumnos infiltrados que me tocó ver a mí personalmente en esos tiempos, con expulsión o desaparición de los considerados subversivos. El estudiante era considerado desde las esferas del poder como un sujeto que debía acatar y actuar según lo impuesto con una práctica educativa acrítica e instrumental que entiende a los sujetos educativos que incorporan conocimiento en forma automática y que pueden reproducirlo, pero no pueden asignarle sentido y valor, que impriman cuestionamientos y reflexiones críticas que eran los llamados alumnos, por eso eran llamados alumnos y no estudiantes como lo llamamos hoy día. La única tendencia política aceptable en esa época para los alumnos era el gremialismo, con un fuerte liderazgo permitido a los profesores, como por ejemplo Jaime Guzmán, donde en los de las otras tendencias políticas de izquierda ya se habían eliminado. Así, la libertad de cátedra solo la permitía con contenidos políticos liberales, existiendo pequeños grupos de extrema derecha también, como avanzada nacional en ese periodo, entre los alumnos que se formaron en estos planteles en este periodo representado hoy, representado hoy por los integrantes del Congreso, están los diputados, senadores, miembros del Tribunal Constitucional actual, del Poder Judicial y Consejo de Defensa del Estado en algunos casos. No digo que sean solo esos, pero digo que hay una fuerte tradición de eso en ese espacio. En las mallas de derecho no encontrábamos nada que se orientara a la participación ciudadana como la solución colaborativa al conflicto y a la no discriminación como cátedra de derechos humanos. El derecho penal se protegió de tendencias totalitarias de alguna manera con la criminología y la influencia de Barata, Zaffaroni, Clauso-Roxina, a pesar de sus tendencias funcionalistas y las tendencias funcionalistas que surgían en esa época. En cuanto a los desafíos de la educación en derecho, paradójicamente la memoria de la última dictadura nos lleva a opacar las preguntas sobre el presente. Es necesario revisar este periodo, no para quedar fijados en él, sino para cuestionarlo y para impulsar nuevas iniciativas y relación con los diferentes actores del sistema educativo, con un conocimiento atento a las características del contexto. Hoy se le da más valor a los derechos individuales, civiles y políticos, que son los que se violan cuando hay tortura, desaparición o muerte, y mucho menos valor a los derechos económicos, sociales y culturales. El desafío está en no enunciar y no renunciar a los derechos humanos como entidad abstracta, no enunciarlos como entidad abstracta, sino que deben estar ligados a análisis social real, por lo que ir en contra de tendencias a las que las universidades se cierren a sí mismas. Las universidades deben estar al servicio de la sociedad, deben estar al servicio del debate colectivo y generar vínculo con la comunidad exterior. Por último, entendiendo que la educación es una herramienta para el cambio social, su rol es vital para alcanzar una mayor libertad a través del conocimiento y la vocación de aprender para crecer y soñar con un futuro libre e igualitario. Muchas gracias. Felicitaciones Isabel por tu intervención tan puntual y por contarnos en un espacio tan cortico estas impresionantes experiencias vividas. Impactante el tema de las cátedras magistrales unidireccionales, ordenativas y esa prohibición de ciertas bibliografías y de pensamientos distintos al sistema del momento. Mil gracias Isabel. Recordemos que más adelante daremos un espacio para responder las preguntas que surjan y aprovecho para agradecer a todos los asistentes virtuales de los diferentes países que nos acompañan por Zoom. Bueno, me permito presentar a nuestro tercer invitado, colega y amigo colombiano, Juan Carlos Plata Puentes, un brillante jurista, quien tiene un currículum extenso, pero a grosso modo podemos decir que Juan Carlos es licenciado en Historia, es abogado y tiene un magister en Derecho Administrativo. Él es un distinguido director de instituciones de educación superior con larga experiencia en gestión de órganos de gobierno y direccionamiento institucional. Juan Carlos ha sobresalido por su importante gestión en materia de educación, donde ha intervenido en temas como la modificación de carácter académico de las instituciones de educación superior, como apertura de sedes, trámite de registros calificados, procesos de certificación de calidad y en el relacionamiento con el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación Locales. Actualmente nuestro invitado se desempeña como decano de la Facultad de Derecho en Uniciencias desde el año 2019. Adicional a ello es director de procesos del ILAE, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, desde el año 2017 y también funge en la actualidad como paraacadémico del Ministerio de Educación desde el año 2012. Él fue secretario general y jefe jurídico de la Unipanoamericana Universitaria Compensar entre los años 1998 y el 2016. También nuestro expositor se desempeñó como profesor en el pregrado y posgrado de la Universidad Santo Tomás entre los años 2019 y 2020. y bueno, ahora bien, considerando esta extensa hoja de vida de nuestro participante, dejando mucha más información por fuera, me permito darle la bienvenida a Juan Carlos a esta reunión tan agradable e interesante, agradeciendo su presencia y disponibilidad para la misma. Juan Carlos, un saludo. Bien, muchas gracias. Muy, muy, muy amables. Permítame agradecerle a Ricardo por la invitación, igual a Juan Carlos. de verdad que me honran y saludar y agradecerle a la doctora Andrea Gastrón, a quien me alegra volver a ver, a todos los presentes. Y pues bien, vamos a ver si en este corto tiempo alcanzo a hacer la referencia. Digamos que en Colombia no podríamos hablar de esa misma manera por la extensión de las dictaduras, pero sí es importante hacer una referencia a la dictadura de Rojas Pinilla y a algunos otros momentos en donde el poder ha parecido. Algunos lo han llamado así. Yo no he construido el concepto como dictadura blanca, dicta blanca. Digamos que me parece importante hacer una referencia breve sobre los conceptos en un primer momento. Ustedes me permiten presentarles una referencia a las facultades de derecho, tanto desde la herencia colonial y en el siglo XIX, porque allí hay la explicación de la génesis de lo que hoy tenemos. Luego sí una mirada ya en el siglo XX, particularmente en el gobierno de Gustavo Rojas Pinillas entre el 53 y 57. Luego, movernos por el Frente Nacional, particularmente por algo que nos llama la atención para este análisis, que es el llamado Estatuto de Seguridad y su relación con el estado de sitio. Me parece importante cuando nos acercamos a intentar resolver la pregunta y qué pasó en las facultades de derecho durante estos momentos en donde hay esa dictadura o esa cercanía a un poder dictatorial. Me parece importante recordarles que desde 1903, cuando se crea el Ministerio de Instrucción Pública acá en Colombia, se ha pretendido como política pública la cobertura, la calidad, la retención. Y aún esa sería una como como un elemento transversal para el análisis de las facultades de derecho. También la mirada de la autonomía universitaria. Qué pasó con la autonomía universitaria? Y una que he visto que a mis compañeras de exposición les ha llamado también la atención, es la participación de las instituciones de educación superior en el mercado, cómo en los últimos tiempos esta participación ha impactado en la estructura de las instituciones de educación superior, cómo impacta en consecuencia las facultades de derecho. Es bueno, es bueno reiterar, llamar la atención. De la exposición. Yo quisiera hacerles notar cómo durante la colonia las facultades de derecho, si se les si se les pudiera dar ese nombre, los colegios mayores tienen una relación alta con la iglesia y la burocracia criolla. Cómo participan en ese entramado de la sociedad desde esa perspectiva. Luego, en el siglo diecinueve, cómo las facultades de derecho participan en un elemento que fue reiterado. La pugna entre liberales y conservadores, la relación con la iglesia al punto que universidades como el externado y luego tardíamente empezando el siglo veinte la libre surgen en ese contexto. Y en el siglo veinte, cómo las facultades de educación hacen un giro a partir de la segunda mitad del siglo veinte. Sí, hacia el movimiento social. Más definido, más perfilado hacia el movimiento social. Basta mencionar, por ejemplo, los sucesos del 9 de abril, qué participación tienen los estudiantes de derecho en ese momento. Recuerden que había un congreso de estudiantes en 1948 cuando estaba Jorge Eliezer Gaitán justamente siendo asesinado. Se habla de la presencia incluso de Fidel Castro. Al tiempo se hacía la conferencia, se reunía la que luego le daría inicio a los estados americanos, a la OEA. También cómo en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla el movimiento estudiantil detona para un lado y para el otro. Cómo para el inicio y cómo para la salida. Y finalmente, cómo la participación de las facultades de derecho de los estudiantes, de los docentes se hace muy activa en los años sesenta ochenta de mano de la protesta social. Ahora, no olvidemos que fue del seno de las facultades de derecho, particularmente de la Javeriana y otras cercanas que surge la séptima papeleta que genera luego la presión para que Virgilio Barco genere el decreto que va a autorizar la Asamblea Constituyente que termina con la Constitución del noventa y uno. Digamos que ha habido una participación interesante continua de los estudiantes y las facultades de derecho. Como ustedes se dan cuenta, yo insisto mucho en hablar de los estudiantes, los docentes y las facultades, porque el movimiento social, sobre todo en este último periodo, es fuerte de la mano de los estudiantes. Digamos que es una época para hablar un poco en esta transversalidad inicial que pasamos de los colegios mayores. Figura típica de la colonia a las facultades de derecho. No olvidemos, no olvidemos que en Colombia las primeras universidades son de tipo clerical. La Santo Tomás desde 1580, la San Francisco Javier, que luego es la Javeriana desde 1622, el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario desde 1694, la San Buenaventura desde 1797. Digamos que se dedicaban como colegios a la teología, la filosofía, la jurisprudencia, la medicina. Al final de la colonia hubo un interés en el contexto de las reformas borbónicas por reformar la educación y simplemente traigo el plan Morno y Escandón, la participación de José Celestino Mutis. Y el intento en esta época, a finales del tiempo colonial, por crear una universidad pública, la que el 4 de noviembre de 1804 alcanzó a tener una cédula real que la crea, como la Universidad de Montpós con el nombre de San Pedro Apóstol. Lamentablemente, al igual que las reformas de Morno y Escandón y el Virrey, no logran finalizar, no logran concretarse. En el contexto de las reformas borbónicas había un interés por la educación para lo útil, por acompasar lo que ocurría en términos de la política económica y del gobierno colonial con la formación en las universidades. Lamentablemente, las reformas fracasan. Lamentablemente, no logramos llegar. Es evidente la participación, digamos, de estas élites criollas emparentadas, surgidas muchas veces de la vida académica, que luego se fueron transformando para esos primeros momentos de la república en militares de carrera. Hacia 1821, ya con la independencia política en firme, se generan sobre todo de la mano de un personaje que en Colombia va a impactar la educación fuertemente, del general Francisco de Paula Santander. Y su grupo se generan algunas, algunas reformas o algunos movimientos en la construcción de la estructura de la educación superior. Digamos que en marzo de 1826 ya se habían formalizado por el artículo 36 de la ley de ese año, de 1826, la forma como se expedían los títulos de jurisprudencia junto con los de medicina y teología. Estas fueron luego desarrolladas por la ley 30 de 1835. Siempre, siempre, siempre planteando incluso cuál era la estructura de los cursos que se debían impartir. Por ejemplo, la ley 30 de 1835 decía la enseñanza de la jurisprudencia será en cinco cursos distribuidos de la manera siguiente. Legislación universal, derecho constitucional, ciencia administrativa, derecho internacional y economía, civil, derecho civil y patrio, derecho eclesiástico. Esta es una característica que va a acompañar la normatividad durante todo el siglo XIX. La misma política pública está imponiendo hasta cuál es el contenido a desarrollar en los claustros de derecho. Hacia 1842, en el gobierno de Pedro Alcántara, se crea la Dirección General de Instrucción Pública como parte del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores. Y se crea una figura que en Colombia va a ser más adelante clave en el desarrollo de la educación. que tiene que ver con la inspección educativa. Y entonces se crean estos órganos que van a ser estandarizados en las universidades de la época como consejos superiores, como órganos superiores, a los que asistían las facultades, el rector y los inspectores. El gobierno era quien nombraba a esos inspectores. En el 1847, reorganizando las universidades públicas, el panorama académico y el panorama administrativo de las facultades de derecho se conservó muy en lo que correspondía a lo desarrollado en la colonia hasta más o menos entrada a la llamada Revolución de Medio Siglo. La llamada Revolución de Medio Siglo nos permite acercarnos a un país en donde primero surgen liberalismo y conservatismo y en un primer momento los liberales y radicales se imponen y se generan cambios fuertes en la política pública de la educación. Digamos que había un interés por la educación útil y práctica bajo este proceso liberal y radical. Sin embargo, la autonomía de las instituciones de educación pese a esa orientación no era de un interés general. El tema de acercarse o alejarse de la iglesia fue un elemento clave. El liberalismo radical generó una diferenciación enorme de la iglesia le quitó a la iglesia esa potestad. Recuerden ustedes que asimismo como a final de la colonia fueron expulsados los jesuitas aquí por la evolución de medio siglo nuevamente son expulsadas y son expropiados los bienes de manos muertas son tomados por el Estado las propiedades que tenía la iglesia muchas de esas propiedades terminaron apoyando para ese entonces universidades que existían las regionales y entramos en un proceso que va a caracterizar la historia de las facultades de derecho en nuestro país que es el que acompaña la construcción de la facultad de derecho de la Universidad Nacional es una construcción que comienza justamente bajo el gobierno radical en 1869 se crea la facultad de derecho en la Universidad Nacional con el nombre de Escuela ¿Sí me están escuchando? Creo que se cayó brevemente la señal perdónenme Juan Carlos sí que estamos escuchando pero levemente la señal está bien malita la verdad Sí igual perdón igual de todos modos recordemos que en el salón verde de la facultad cada dos minutos se nos caía el micrófono también así que no es solamente la cuestión Zoom porque cuando hacíamos los eventos en la facultad en el salón verde el micrófono no andaba nunca también y se nos vivía cayendo así que tranquilo Juan Carlos que esto no es un problema electrónico Gracias Bueno, entonces continúo Terminada la guerra del 85 pasa la facultad del colegio de San Bartolomé ya a los predios de la Universidad Nacional en 1889 tiene su autonomía en 1903 ya se organiza como una facultad de derecho y en 1935 adquiere una personería jurídica tal que crea unos unos institutos que luego van a ser importantes a partir de 1945 porque son los institutos que van a desarrollar bien otros programas y los procesos fuertes de investigación con los que se conoce la Universidad Nacional tipo ciencias penales derecho al trabajo administración Como les decía en 1886 en razón a esta disputa entre regeneracionistas y radicales surge la Universidad Externado de Colombia luego hacia 1890 surge la republicana que luego se convierte en el 1922 en la Universidad Libre solo como por darles una idea de las cosas en 1968 se crea la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes ¿Cómo participaron? ¿Cuál es la situación de las facultades de Derecho durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla? Lo primero que hay que decir es que la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla no se pare de países hermanos la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla casi que surge de un acuerdo de la clase política ante la dificultad que tenía el gobierno para controlar la creciente violencia social a lo largo del país digamos que ese golpe de estado podría llamarse también una especie de autogolpe en 1953 Gustavo Rojas Pinilla asume el poder y es respaldado por los estudiantes por los maestros por la comunidad por la clase política este encanto no dura mucho no dura mucho porque un año es casi un poco menos de un año sucede la trágica muerte de varios estudiantes a manos de los militares por orden de la de la dirigencia cuando ellos iban a hacer la setzequia la conmemoración de un estudiante caído digamos ocurre una matanza de estudiantes y esto cambia para el lado de los estudiantes la mirada con que se recibía la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla de la misma manera la dictadura había iniciado unos compromisos de paz con los grupos guerrilleros particularmente con la guerrilla de los llanos Guadalupe Salcedo que terminó llevando a una a un proceso de amnistía inicialmente Guadalupe Salcedo la guerrilla del llano entrega todo las guerrillas amigas del comunismo deponen las armas pero no las entregan y como les decía esta luna de miel si se puede llamar así dura muy poco pronto van a darse las dificultades y nuevamente la violencia campea a lo largo del país había algo que ya también escuché si la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno eran elementos que la dictadura tomaba como un caballito para desarrollar toda su estrategia de la llamada seguridad nacional esto convirtió a las facultades particular terminó en 1957 por quitarle también momento nuevamente en las calles acompañados ahora de la clase política también de los sindicatos pedían exigieron demandaron la terminación de la dictadura nuevamente de manera extraña de manera atípica el general Gustavo Rojas Pinilla termina por entregarle a la junta militar el poder previo eso sí el acuerdo que tuvieron liberales y conservadores en el llamado acuerdo de Stigues en España suscrito por Laureano Gómez y Alberto Lleras en donde se pacta este frente nacional que va a ser la alternancia entre liberales y conservadores para tomar el poder durante los siguientes años hasta los años 70 72 73 74 recuerden que el gobierno puente como se llamó en ese entonces fue el de Pastrana el frente nacional empieza con en 1958 y termina para esa época perdón perdón Juan Carlos un dos minuticos para tu exposición para proceder con las preguntas que hay ok ya estoy terminando ya estoy terminando digamos que la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla tiene situaciones atípicas se reconoce el impulso que se le dio al país en muchas aristas pero terminamos con una diferencia muy fuerte en cuanto a la aceptación y a la legitimidad que tenía el gobierno luego durante el pacto viene un proceso fuerte de concentración del poder al que terminan oponiéndose los estudiantes entre ellos los de las facultades de derecho y las facultades de derecho comienzan a tener un papel mucho más activo en todo el proceso de protesta y movimientos sociales yo quiero destacar como me toca casi que terminar ustedes entenderán rapidísimo con el estatuto de seguridad en tiempos de Julio César Tubayayala desde que se inicia el frente nacional es muy continuo tener estado de sitio el estado de sitio era una forma de excluir las libertades individuales y darle unos poderes mayores al estado el estatuto de seguridad se dicta en este estado de sitio pero es una muy fuerte consideración una muy fuerte respuesta del gobierno para someter estos movimientos sociales y aquí hay una época muy fuerte de represión hacia las universidades particularmente las universidades públicas las universidades como la universidad nacional y terminando terminando este proceso hay que colocarle un ingrediente no podría ser la referencia de qué tan atípico qué tan diferente es hoy en las otras naciones latinoamericanas que tiene que ver con el narcotráfico el narcotráfico incluye una época de violencia fuerte que termina también lesionando las universidades las facultades de derecho fueron muchos los estudiantes de derecho fueron muchos los maestros de derecho que cayeron en estos procesos de represión finalmente ya para terminar hoy les puedo decir que a partir de la constitución del 91 las facultades de derecho han construido han refrendado una estructura de autonomía que en algunas es mucho más visible que en otras sigue existiendo de los 891 programas de registro perdón de derecho con registro calificado en Colombia hoy sigue existiendo una diferenciación muy fuerte aquellas universidades heredadas de la colonia prestación de servicio a un tipo de clase a un tipo de sector social y hoy después de la ley 30 de 1992 tenemos una enorme cantidad de programas de derecho y de facultades al punto que no tenemos claridad cuántas facultades hay porque cambian mucho son 17 doctorados 154 maestrías 531 especializaciones sí que han desarrollado en los últimos tiempos bueno muchas gracias esto da para mucho tiempo bueno parece que tenemos un problema de conexión con juan carlos pero de todas maneras le agradecemos su intervención y no